Muy buenas tardes, muchas gracias. Primero que nada quiero agradecer a la FAO y a Chipia por la oportunidad que me están dando de estar presente acá. La verdad que las actividades que realizan los distintos comités del Códex son muy pocos conocidas, por lo tanto cada vez que nos dan la oportunidad de dar a conocer lo que estamos haciendo en estos comités, es muy bienvenido. A mí me han pedido que hable de los distintos temas que se trataron en la última reunión del Códex, pero antes tengo que comentarles que para poder llevar una posición para todos los temas que son tratados en esta reunión, son tratados a nivel nacional en un comité, el cual está conformado tanto por el sector público como por el sector privado, y por el sector público participan representantes del Ministerio de Agricultura y representantes del Ministerio de Salud. Y del sector privado participan distintas asociaciones gremiales, AFIPA, INPA, SOEX, Chile Alimento, y también está presente la academia. Si bien es cierto, la función principal del Códex es establecer límites máximos de residuos, esta función la hace también con el asesoramiento de un grupo de expertos que forman parte tanto de la FAO como de la OMC, y que es un grupo que se denomina la JMPR. Se los cuento porque ustedes más adelante van a ver que hay varias cosas que tienen que ver con este, que aparecen mencionados. Y este es el grupo que hace la evaluación de riesgo para proponer límites máximos de residuos al CCPR, que es el Comité de Residuos de Plagicía, para su aprobación. Si bien es cierto, la función principal de este comité es establecer los límites máximos de residuos, últimamente no solamente no hemos visto enfocados a establecer límites máximos de residuos, sino que también nos hemos visto enfrentados a abordar otras temáticas que tienen que ver cómo el Comité del Códex puede disminuir las velocidades para establecer los límites máximos de residuos, como así también aprobar procedimientos que permitan aumentar el número de límites máximos de residuos que se aprueban. Y esto principalmente porque ustedes saben, la ciencia, la tecnología ha avanzado, y desde que se formó este grupo, este comité, hoy existen una mayor cantidad de moléculas que están disponibles en el mercado, que han superado con creces la disponibilidad que tiene hoy en día la JMPR para evaluar las moléculas. Es por eso que también ustedes van a ver que dentro de la cantidad de temas que existen, que no los vamos a abordar todos, este es un comité sumamente técnico, y por lo tanto voy a mencionarles los que tienen mayor importancia para el país. Los principales temas que se abordan son cuáles son los mecanismos para poder aumentar los límites máximos de residuos que establece el Códex. Bueno, la última reunión del Comité de Residuos de Plaguisías se celebró en Beijing desde el 6 al 11 de mayo del 2013. Fue presidida por el Vice Director de la Academia de Ciencias Agrícolas de Chanchí con el apoyo del Director de la Secretaría del Comité de Residuos de Plaguisías, del Instituto y del Ministerio de Agricultura. La delegación de Chile estuvo conformada por representantes del Ministerio de Agricultura y del sector privado, AFIPA y Asoex. Desgraciadamente el Ministerio de Salud no pudo asistir, pero generalmente participa tanto Agricultura como el Ministerio de Salud. Ahí ustedes en pantalla pueden ver los distintos temas que se abordaron. Generalmente siempre los temas que van desde el tema 1 al tema 5 son temas donde se responden muchas consultas que le han plantado tanto al Comité de Residuos de Plaguisías como a este grupo de expertos que es la JMPR, a los cuales no me voy a referir en particular. En el tema 6 de la Agenda, que tiene que ver con los proyectos y anteproyectos de límites máximos de residuos, que es efectivamente aquí donde se presenta la propuesta que está haciendo la JMPR al Comité de Residuos de Plaguisías para que sean adoptados. La verdad es que Chile estuvo de acuerdo con estas propuestas de límite. El Comité a nivel nacional lo que hace generalmente es comparar los límites que se están proponiendo con los límites que existen a nivel nacional y con el registro de residuos de plaguicía. Al no haber discrepancia, obviamente estos residuos se aprueban. Con respecto al tema 6B, que tiene que ver con los criterios o los principios a definir para el uso del concepto de proporcionalidad, nos vamos a referir más adelante con más detalle, ya que este es uno de los temas importantes que está enfocado para poder aumentar el número de límites máximos de residuos que se establecen en el Códex. Con respecto a los temas que están desde el 6C al 7C, esto tiene que ver también con la propuesta de un mecanismo que se puedan aumentar los límites máximos de residuos en el Códex. Y actualmente se está trabajando en poder modificar la actual clasificación que existe de productos básicos del Códex, con la finalidad de agruparlos en grupos representativos, de manera que cuando se establezcan límites máximos de residuos para el grupo cabecera de ese grupo, este límite máximo de residuos puede ser extrapolado hacia los grupos representativos que forman parte de ese grupo. En la reunión pasada, la verdad que la gran mayoría de los grupos ya están definidos, y lo único que faltaba en la reunión pasada era poder definir aquellos cultivos que forman parte del grupo de hortalizas. La verdad que ahí todos nos llevamos bastante sorpresa porque yo nunca pensé que existían tantas hortalizas, y eso en particular con los países asiáticos, porque la verdad que la cantidad de cebolla, cebollines, hoja corta, hoja ancha, eran indescriptibles y una cantidad que todavía no hemos demorado tan solo en poder, que todos los países quieren que estos cultivos queden en el grupo respectivo para poder después hacer la extrapolación. Y de los grupos que quedan, después vamos a ver con mayor detalle el tema 8, que tiene que ver con el documento de debate sobre la orientación para facilitar el establecimiento de los límites máximos de residuos para los plaguicías de usos menores, y cultivos de especialidad, y el tema 10, que tiene que ser uno de los temas, digamos, más importantes que nos ha tocado participar como comité, y en la cual Chile tuvo una activa participación el año pasado, porque la verdad es que éramos como los únicos que nos oponíamos al documento que nos estaban proponiendo para esa reunión. Entonces, yéndonos a los temas que son los más importantes, con respecto al documento de debate sobre principios y directrices para el uso del concepto de proporcionalidad, Chile estaba de acuerdo con el uso de este concepto, y para poder explicarle qué se trata, la verdad nosotros como grupo nos costó bastante poder entender de qué se trataba este concepto, y ahí tenemos que agradecer a la academia, que fue quien nos, digamos, nos pudo explicar de qué se trataba. Pero, en general, cuando el códex establece límites máximos de residuos, se requieren un número determinado de análisis supervisados de campo para poder llegar a una propuesta y hacer los estudios de residuos. Estos ensayos son demasiado caros, y por lo tanto, de repente, cuando tienen que establecerse los límites máximos de residuos, la JMPR se encuentra con quien no encuentra el número que requiere para poder hacer una propuesta de límite máximo. Por lo tanto, a lo que recurre es a poder ajustar aquellos ensayos de que dispone, en que las buenas prácticas agrícolas críticas solamente varían con respecto, en un 25% más o menos, con respecto a la dosis de aplicación. Entonces, ajusta proporcionalmente los valores. Para explicarle y que sea más fácil, por ejemplo, si tiene un estudio en los cuales se aplicó 10 gramos de un determinado compuesto y tuvo como residuo 20, dice, bueno, si yo actualmente tengo que evaluar una práctica en la cual me dice que tengo 20, pero no tengo análisis para eso, proporcionalmente saco, bueno, si apliqué 10 y obtuve tanto, si aplico 20, ¿cuánto obtengo? De esta manera, yo puedo llegar a obtener más ensayos de campo y puedo obtener una propuesta de residuos de plaguicía. Y lo que se nos pedía en esta reunión era determinar si los distintos miembros estaban de acuerdo o no estaban de acuerdo con poder aplicar este criterio para así, de esta manera, poder aumentar el número de datos con que dispone la JMPR para hacer las propuestas de residuos de plaguicía. Chile estaba de acuerdo, en el comité se llegó al acuerdo, digamos, se acordó en que podía ser utilizado solamente para insecticidas, fungicidas, herbicidas y reguladores de crecimiento y se excluyó a los desecantes. Y, tal como le decía, se acordó que solamente podía ser aplicado si la desviación de la buena práctica crítica solamente correspondía al porcentaje de aplicación, o sea, la dosis. Si existía cualquier otro factor que está implícito en una buena práctica grícola crítica, por ejemplo, los periodos de carencia eran distintos, no se podía aplicar. Y también que este criterio no podía ser aplicado en condiciones de postcosecha y cultivos hidropónicos. Ahora, esto que se ve como tan simple de cómo se llevaron y por qué se llevaron a estas conclusiones fue porque Australia, la verdad es que hizo un... estuvo haciendo estudios durante años con más de... con varios, digamos, ensayos de campo en los cuales se estudiaron y pudieron llegar hasta conclusiones en las cuales nosotros estuvimos de acuerdo. Y el otro tema que también, tal como les comentaba, estaba destinado a poder aumentar los límites máximos de residuos que existen en el Códex, tiene que ver con los cultivos de usos menores y lo de especialidad. Tal como lo dice su nombre, estos cultivos hacen una muy poca oso de los plagicías y por lo tanto, lo que ocurre a nivel mundial es que las químicas solamente registran estos plagicías en los lugares donde hay interés, pero no a nivel internacional. Por lo tanto, el Códex, cuando se ve enfrentado a establecer límites máximos de residuos para estos productos, se encuentra con que hay muy pocos datos para poder establecerlo. Por lo tanto, una de las opciones para que se venía plantando ya hace varias reuniones era el poder disminuir el número de ensayos que se requieren para este tipo de cultivo. Pero ahí nos encontrábamos con la primera piedra de tope que era, bueno, ¿cómo vamos a definir un cultivo de uso menor? La verdad es que ahí perdimos bastante tiempo porque se confundió después con los cultivos de uso menor, con los cultivos menores, pero finalmente en la reunión pasada se logró llegar al consenso de que se iban a definir los cultivos de uso menores de acuerdo a los datos de consumo y que estaban dados por el programa Simuvima Alimentos, que es el Sistema Mundial de Vigilancia Medioambiental y de Contaminantes de Alimentos, los cuales tienen dividido, digamos, al mundo en distintos clústeres de dieta. Y también hacen una identificación de cuáles son los grupos de productos que menos se consumen. Entonces, se obtuvo una definición de distintos grupos de consumo y en base al consumo se determinó cuáles eran los ensayos mínimos que se determinaban o necesitaban para poder establecer el límite máximo de residuos y obviamente son mucho menores que el número de ensayos que se necesitan para los cultivos normales. Dado que esto era un tema prioritario, ya que para estos cultivos, tal como les comentaba, no existen muchos límites máximos de residuos establecidos en el Códex. Se acordó trabajar mediante un grupo de trabajo electrónico este año en una lista de cultivos prioritarios para los cuales la JMPR iba a comenzar a establecer los límites máximos de residuos y a nivel regional se acordó con el CCLAC abordar esta materia en forma conjunta cosa de tener un listado regional para ser propuesto a la JMPR, al Comité de Residuos de Playicía o al grupo de trabajo electrónico para que fuera aprobado y así se iniciara el establecimiento de límites máximos de residuos en el Códex con respecto a estos productos y el grupo de trabajo lo iba a liderar Kenia y Tailandia. Bueno, el que yo llamo como tema estrella que la verdad es que nos ocupamos bastante tiempo en tratar de consensuar una posición país pero luego tratamos digamos y lo conseguimos que fue consensuar una posición regional tiene que ver con la revisión de los principios de análisis de riesgo aplicados por el Comité de Residuos de Playicía actualmente el manual de procedimiento establece que se tienen que hacer revaluaciones periódicas esto que significa que una vez que el Códex establece un límite máximo de residuos pasan 15 años y este compuesto tiene que volver a ser revisado o reevaluado a los 15 años por ende a los 15 años los límites máximos de residuos de un plaguicía que ya están establecidos pueden mantenerse modificarse o suprimirse el concepto de revaluación periódica ya se venía utilizando desde el año 86 a partir de la reunión número 18 en los cuales ahí habían posiciones digamos en que decían que ese periodo puesto en forma tan arbitraria podía haber correspondido a las patentes que existían en ese momento que eran 15 años y por lo tanto ese era el periodo que se ponía porque correspondía a la patente del producto el problema que se planteaba era que después de los 15 años los interesados en que este producto mantenga su LMR tiene que presentar los antecedentes y que es lo que pasaba generalmente a los 15 años ya hay nuevas moléculas que son a lo mejor más eficientes y por lo tanto el fabricante de esa molécula ya no estaba interesado en seguir apoyando a la molécula y por lo tanto no aportaba los datos necesarios a la JMPR para que pudiera establecer el LMR por lo tanto lo que generalmente ocurría era que si no estaban los datos se dejaba un plazo de 4 años para ver si había algún interesado en aportar esos valores y si no había datos el LMR se suprimía del códex con lo que dejaba bastante desprotegido a aquellos países que no pueden establecer límites máximos de residuos por sí mismos esto implica obviamente que el comercio de alimentos se dificulta y en especial para los países de desarrollo en particular la posición de Chile y que fue la posición digamos que tratamos y que logramos impulsar en la región era que el mero tema de digamos de que a los 15 años un playicía se reevaluara o se cayera no era era ciencia y se transgredía el principio básico que tiene el códex que es que los reglamentos tienen que ser establecidos con criterio científico por lo tanto si un playicía o un LMR se caía debe corresponder a que existe una preocupación válida de que ese producto playicía afecta la salud de los seres humanos y no simplemente porque pasaron 15 años en que no saben si ese producto es bueno es malo sino que pasaron los 15 años y el producto o el LMR se cayó bueno afortunadamente después de 4 años de trabajo en que realmente los principales países que se oponían a eliminar este tema de las revaluaciones periódicas eran Europa y Australia Chile realizó dos videoconferencias con la región y preparó un documento de sala en la cual explicaba claramente por qué nosotros considerábamos que este principio de las revaluaciones no o más bien transgredía los principios básicos del comité del códex finalmente se llegó a un consenso en que el texto quedaba redactado de tal manera que a los 15 años ya no se hacen las revisiones de estos playicías sino que lo que ocurre es que estos playicías se revisan y en el fondo quedan en una lista en los cuales se pone una alerta sobre esos playicías y sobre esa lista solamente aquellos productos en los cuales hay preocupaciones comprobadas y corroboradas por la JMPR van a ser revaluados y ya no era solamente un playicía que cumplía los 15 años por lo tanto estábamos lo que queda digamos por hacer es ya arreglar los procedimientos de fondo pero la preocupación que tenía Chile fue totalmente zanjada en la reunión y la verdad que nosotros quedamos bastante contentos y finalmente un tema que para nosotros era sumamente importante porque tenía que ver de la manera de cómo se podían disminuir los tiempos con que la JMPR o con que el códex establece los LMR que tenía que ver con un proyecto piloto de recomendación de LMR para una sustancia química sometida a examen mundial actualmente para que el códex pueda establecer un límite máximo de residuos ese compuesto o la combinación especie producto debe estar registrado en el país o sea debe existir una etiqueta y lo que planteaba este proyecto era de que antes de que estos playicías estuvieran registrados pudiera existir una evaluación conjunta entre la JMPR y los distintos países que iban a iniciar el registro de ese playicía de manera que se pudieran compartir los datos los análisis de ensayo cosa de que cuando ya se proponía un límite máximo de residuos todos estaban en conocimiento y la ventaja era que además de disminuir los tiempos de establecimiento de ese límite máximo de residuos todos iban a tener la misma información sin embargo no hubo consenso en este punto desgraciadamente porque hubo muchos miembros que decían que la verdad es que el poder adoptar ese procedimiento implicaba ya muchos cambios en los procedimientos actuales que tenía tanto la JMPR como el comité de residuos playicía para el establecimiento de los límites máximos de residuos y por lo tanto eso tenía que dejarse a un futuro evento y ver digamos de qué manera se podían atacar las diferencias porque realmente significaba un cambio dramático en el procedimiento actual gracias gracias aplausos 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 aplausos